Segmentación de tarifas, prorrogaron la inscripción. Ya hay más de 6 millones de hogares que se inscribieron y llenaron el formulario para acceder a los subsidios mediante la segmentación de las tarifas de los servicios de energía y de gas natural. Hablamos de energía eléctrica, por supuesto. Hoy vence el plazo de inscripción para los usuarios cuyos DNI finalicen en 6, 7, 8 y 9. Pero desde mañana y hasta el domingo va a seguir abierta la inscripción para aquellos que no hayan podido completar dicho formulario. Se estima que para fin de julio se alcanzarán cerca de 11 millones de usuarios inscriptos.